hola a todos un saludo bienvenidos a mi canal hoy estamos con un nuevo vídeo en el cual vamos a solucionar el problema de este farol que no alumbra bien alumbra tenue y este alumbra normal aquí puede ser por falta de tierra desde el polo tierra negativo o puede ser por calentamiento puede ser por el soccer así que acompáñenme que ahorita lo vamos a solucionar y abrimos el capó vamos a ver cuál es el problema ahí está el socket no sé si logran ver que está quemado de helado permítanme de este lado se ve quemado bueno vamos a sacar para para qué hasta flojo andaba ahí está producido un calentamiento el calentamiento ha sido porque andado flojo cabal el del polo tierra está todavía agarrado pero está malo pues hasta los afeo entonces al andar medio topado causó el calentamiento y se ha quemado entonces aquí lo que se puede soldar este pero como ya está calentado lo mejor es reemplazarlo así que vamos a reemplazarlo lo bueno que aquí tenemos otro socket y este de cerámica bueno poner los plásticos pero este es de cerámica así que lo que vamos a hacer reemplazarlo como no le llegaba suficiente tierra entonces no funcionaba bien estaba malo y fue provocado por el calentamiento tal vez la muelita que agarre el cable ya no servía entonces vamos a quitar este lo vamos a reemplazar por este y la verdad no hay plásticos no tengo plástico cuando tengo plástico le pongo plástico no es necesario ponerle no de cerámica porque la verdad si anda bien no tiene que calentar en ningún momento vamos a reemplazarlo aquí el problema ha de haber sido que el socket como no es de buena calidad no trae bien socado el cable esta muelita que agarra el foco entonces eso provocó que calentara y provocó el problema a veces como les repito falta de polo tierra a veces los sockets están malos en este caso digamos que el socket está malo vaya aquí no hay que estar probando nada ya sabemos que el de la derecha el que es el negro le vamos a poner este rojo no tiene nada que ver los colores pero porque no haya mucho cable vamos a partirlo de aquí porque eso que haya mucho cable también produce problemas entonces vamos a guiarnos por cómo está conectado el otro aquí no vamos a andar haciendo pruebas de prueba de tierra positivo nada solo vamos a dejarlo bien empalmado o sea bien anudado para que quede bien entonces aquí ya reemplazamos un cable vamos a ir uno por uno para no equivocarnos verdad si en dado caso ustedes no tienen el socket o sea esto no está o está todo quemado unido ahí tengo un vídeo donde explicó cómo identificarlos aquí sólo lo estamos guiando por el que ya está porque alumbraba bien ahí el problema ha sido el cable no ha sido otra cosa incluso miren este ya está aflojando y está saliendo es de mala calidad del socket entonces eso provocó el problema a veces cuando uno no tiene dinero quizás le ponen este tipo de socket pero lo mejor es ponerle un socket bueno de marca para que dure y no pase este problema este es el de arriba el de en medio así que lo pusimos un nivel de en medio y hay que encintarlo bien y empalmarlo bien para que no haya problema ya van a ver que al cambiar el socket y conectarlo va a quedar funcionando perfectamente el último ya sabemos que es el azulito donde va a ir este no se ven llevar por los colores que este rojo y que este negro aquí es de probar en este caso como les repito no estoy probando porque me estoy guiando por como estaba conectado el otro con esto terminamos el empalme y de allí lo vamos a asegurar para que no pase nada malo para que ande normal esto es lo que supuestamente un poco mejor que el que traía así que tiene que durar mucho más y en este caso es de cerámica si hubiera un calentamiento tendría que aguantar más a que como les repito los calentamientos porque algo está flojo no calienta porque es mucha corriente ni nada por el estilo en estos casos sino que calienta porque hay un cable flojo no importa si es positivo es negativo pero eso causa el calentamiento así que tenga cuidado con eso cualquier duda en la caja de comentarios aquí estamos terminando estamos como pueden ver dejándonos bien encintadito y aquí ya está entonces hoy lo vamos a conectar en el foco si el foco estuviera malo y no daría el mismo problema pero en este caso yo sé que el foco no está malo así que ya lo conectamos quedó bien conectado en el foco y lo que vamos a hacer es probarlo ahí ya se puede ver que alumbra normal alumbra bien ya los dos alumbran parejo ahí se ve que ya están en perfecto estado los dos bueno amigos ya pudimos ver que el problema estaba en el socket a veces no es así es de chequear es de revisar a veces la tierra que llega el polo tierra que llega al socket a veces de donde viene ya se está destrabando por viejo por cualquier motivo y no le llega buen polo tierra allí es de tirarle un cable al chasis y se soluciona el problema este no fue el caso espero el vídeo les sirva me ha dado a entender y nos vemos a la próxima y no se olviden suscribanse me ayudan bastante y es totalmente gratis nos vemos en la próxima semana y ustedes por su caballito chau